Si la canción es de Montana, tamole Yo soy la paridad, 6.5 pa' mi ex I know I don't miss that bitch But I'ma talk my shit Y ahora que me eché A todo el mundo se le dio pa' mi Que cuento que me voy a dejar, baby I'm tryna get rich Y yo no tengo tiempo, bebé Pileca de en el cuello, ya ni se ve Y coronao, cero coro con mi ex, bitch Y burlao, estoy matando con su bestia Y si la vaina se me para, cero Netflix, facts Trágatela todas, vine con squeeze, huh Y yo vine de atrás, we not broke, no more La vaina la tengo, ha, tengo todos los hoes But I'm fucking with my ex, bitch Y siempre estoy en su boca como lipstick Y me puse a hostia, fuck a minimum wage Running to the bag, no face, no case En tus tigueres, mis mañetas parecen gay Pensando en otro hombre, all day, everyday Men get off my desk, si me das party Ya mismo te la pongo, you don't want this, bitch Papeleta azul y así como los creep Free delito, free, bebé, we call el de los wicks La mujer de fulano con el culo empercociao No le cabe en el panty, ves en pizza And I like this, bitch Por azules, gashes, chulao Necesito un yes que lo tiene mojao Let me talk my shit Quiero a todos los panas, coronao Y que vengan pa' atrás los deportao A los difuntos, ves en pizza Then what I mean, it's my G's O vama, cuídame del cielo, please Coronao, cero coro con mi ex, bitch Y burlao, estoy matando con su bestia Y si la vaina se me para, cero Netflix Facts, trágatela toda, vine con Squish Y yo vine de atrás, we not bro, no more La vaina la tengo, ah, tengo todos los hoes But I'm fucking with my ex, bitch Y siempre estoy en su boca como lipstick Casi cuarenta mil por un pariote Ya no cojo otro caso de hace Y yo me arrodillé Yo no se olvido de mí Yo soy un tigre con fe Y lo puede mover Ese amor raro lo leo en los ojos Niggas moving phone y yo a nadie se la cojo Yo soy el que la tengo Y no, no la aflojo Del vi que lo prensa Y aquí ya te dejo nao, cero coro con mi ex, bitch Y burlao, estoy matando con su bestia Y si la vaina se me para, cero Netflix Facts, trágatela toda, vine con Squish Y yo vine de atrás, we not bro, no more La vaina la tengo, ah, tengo todos los hoes But I'm fucking with my ex, bitch Y siempre estoy en su boca como lipstick Gang, they call me Montana It's Rewired So be quiet Tú sabes, estoy ahí Yo soy la para Montana Get crazy See ya Get gang, gang Freelonga, gang